Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar unas deliciosas galletas de chocolate blanco con pistachos. Para esta receta vamos a necesitar 115 gramos de mantequilla empomada, 130 gramos de harina de trigo, 60 gramos de azúcar glass, 20 gramos de maicena, 40 gramos de pistachos cortados en trocitos pequeños, 40 gramos de chocolate blanco troceado y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es juntar en un bol la harina de trigo y la maicena. Mezclamos un poquito y reservamos para cuando lo necesitemos. Ahora en un bol amplio ponemos la mantequilla empomada, es decir, tiene que estar blandita a temperatura ambiente, y el azúcar glass. Y con ayuda de unas varillas de mano o unas varillas eléctricas vamos a comenzar a trabajarlo bien. Al principio puede costarnos un poco, pero enseguida tendremos una crema suave con la mantequilla y el azúcar bien integrados. Cuando lleguemos a este punto añadimos la esencia de vainilla y mezclamos hasta que se mezcle bien con la mantequilla y el azúcar. Ahora es el momento de añadir los dos tipos de harina. Los echamos al bol y comenzamos a mezclar suavemente. Podemos usar las mismas varillas que estábamos usando o un tenedor. Y cuando veamos que está más o menos integrado vamos a comenzar a amasar con las manos. No tengáis miedo, al principio se nos va a pegar un poco en las manos, pero en cuestión de un minuto veréis como la tenemos ya perfecta. Un truco, amasad siempre con solo una mano para mantener la otra limpia. Ahora es el momento de añadir los pistachos y el chocolate y mezclamos lo justo para repartirlos bien por toda la masa. Ya tenemos perfecta nuestra masa de galletas. Y ahora llega el momento de dar forma a las galletas. Si tenéis niños en casa van a disfrutar mucho ayudándoos. Cubrimos una bandeja de horno con papel sulfurizado. Cogemos porciones de masa del tamaño de una nuez aproximadamente, hacemos una bola con ellas y después las aplanamos ligeramente, formando una especie de disco. Ya veis que es muy sencillo y la masa no se nos pega nada a las manos. Las colocamos separadas en la bandeja de horno, ya que durante la cocción crecerán y se expandirán un poco. Y si las ponemos demasiado pegadas se nos pueden juntar unas con otras. Y mientras terminamos de dar forma a nuestras galletas, tenemos precalentando el horno a 170 grados, para que en cuanto terminemos podamos introducirlas. Vamos a hornearlas durante aproximadamente 15 minutos, hasta que veamos que están doraditas. Ya sabéis que cada horno es un mundo, así que vigiladlas, no vaya a ser que se nos quemen. Cuando las saquemos del horno, las dejamos reposar en la misma bandeja 10 minutos y después las pasamos a una rejilla para que se enfríen totalmente. Y así de deliciosas quedan nuestras galletas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.